¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡Venga, Sergio! ¡Bien, Adrián! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡No caigan en su pelo, Sergio! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Adrián! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Bien, Sergio! ¡Todo para allá! ¡Vamos, Adrián! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, Adrián!